Con el propósito de brindar un mejor servicio y aumentar la cobertura de internet, Azucap San Jorge puso en marcha la implementación de cuatro torres más, lo que permitiría descongestionar el servicio y proporcionar estabilidad del mismo. Pues en este momento se requiere mejorar el servicio de la ciudad, entonces se va a definir desmontar unos puntos de acceso o unas torres más cerca a cada uno de los asociados para poder mejorar el servicio y poder prestar una mejor velocidad de servicio de internet. Las cuatro torres estarán ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad para una mejor viabilidad del servicio. Los sectores escogidos para dar inicio al plan de contingencia son Nueva España y Simón Bolívar. En este momento nos encontramos en el sector de Nueva España, donde se va a implementar la primera torre, una torre más o menos de 12 metros, para poder prestar servicio al sector de Marabelito, el centro de la ciudad y varios sectores donde tengamos línea de vista. Adicional a eso se van a instalar tres torres nuevas, una en el sector de la vía a la universidad, en la normal superior, otra en la escuela Simón Bolívar, otra torre se va a instalar en el sector de Ciudad de la Deportiva, mejorando así la cobertura que tenemos en este momento. Con esto también se quiere ampliar el número de usuarios que hagan parte de Azucap de San Jorge, mejorar las posibles fallas del servicio y acortar la distancia con los asociados. Primero que todo recibir más usuarios, mejorar el servicio de algunos usuarios que tengan inconvenientes, que estén fallando el servicio y la idea es llevar las torres más cerca a los asociados, porque como la distancia siempre afecta un poco la interferencia, entonces esa es la idea para poder llevar en cierta forma un mejor servicio a los asociados.